Muy bien, estamos con Alejandra Ríos, boxeadora aquí del Sindicato de Empleados de Comercio. Y una gran oportunidad, por el título mosca sudamericano en San Luis vas a pelear, esperando una gran posibilidad y gran chance de coronarte, ¿no? Sí, seguro. Vamos a tratar de aprovechar al máximo la posibilidad. La pelea es este viernes, 22, en la ciudad de San Luis, en la asociación española de esa ciudad. Voy contra Soledad del Valle Frías, que es la campeona actual, campeona sudamericana. Y bueno, vamos como retadora oficial del título, así que esperando dar lo mejor y poder volver con el cinturón. ¿Qué situación es no del boxeo de hoy, no? Cómo se van organizando peleas, que por ahí son muchas veces a último momento, más allá de que ustedes están constantemente entrenándose. ¿Pero lo esperabas? ¿Lo tenías ya dentro de tu agenda antes de la Navidad? Mirá, la verdad que yo ya estaba dando por cerrado el año, porque fue medio raro que te llamen así de golpe para pelear un 22 de diciembre. Si bien nosotros sabemos que los festivales cada vez se estiran más ahora, yo no tenía en vista esta pelea justamente. Sí tenía planeada una para mediados de diciembre, que al final no se pudo dar, que era una pelea común, una pelea a seis rounds, que al final no se dio. Y me llamaron para pelear esta, que es obviamente un título a diez rounds, una pelea complicada. Pero bueno, por suerte, como dijiste vos, nuestra función y nuestra tarea es tratar de estar entrenados el mayor tiempo posible, de estar siempre listos para cuando se presente la oportunidad. Porque la realidad es esa. Como dijiste vos, te llaman de un día para el otro. A mí me llamaron hace diez días para ofrecerme esta chance. Y bueno, gracias a Dios por estar bien entrenada y en categoría la pude agarrar. ¿Sabés que de alguna forma cuando te enfrentás a alguna retadora que tiene que pelear por el título y ya lo tiene, la contrincante, en este caso vos, tenés ahí con todo, ¿no? Porque prácticamente quiere hacer una pelea casi perfecta e inclusive casi buscar el nocavo. Sí, 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 sabemos que es así. Es muy difícil, no solamente porque voy contra la campeona actual, sino también porque voy de recontra visitante. Ella es la campeona actual y además es de San Luis. O sea que voy a su provincia y en busca de su título. O sea que no va a estar nada fácil, pero bueno, como siempre decimos, está la chance, está la posibilidad y vamos a ir por todo. Y de la rival que conocés, ¿qué plan de pelea tenés dispuesto para el viernes? Es una rival, ya nos conocemos, ya tuvimos oportunidad de enfrentarnos en otras ocasiones. Nosotros combatimos en el 2013, ya cuatro años es un abismo también para el boxeo. O sea que sabemos que las dos cambiamos mucho y que las dos tenemos muchísimo más para ofrecer que en ese tiempo. En el 2013 nos enfrentamos en Jujuy en una oportunidad donde tuvimos un empate y en una segunda oportunidad combatimos en Esportivo América y gané yo. Así que bueno, ya medianamente, como te digo, sabemos el estilo básico que tiene la otra, si bien en cuatro años ambas cambiamos un montón. Pero bueno, tenemos nuestra estrategia y vamos a ir por eso. Ya hace un par de años que seguimos, tu carrera está de menor a mayor. ¿Cómo es que vas encontrándole la posibilidad de quedarte con un título? ¿Vos decís que este es el momento? ¿Estás en el mejor momento, el momento ideal tuyo o todavía falta? No, esperemos que sí. Esperemos que este sea el momento. Yo me siento con mucho crecimiento a nivel deportivo, con mucho crecimiento también a nivel personal. Y estoy preparada, estoy preparada, estoy entrenada y con muchísimas ganas. Así que ojalá que este pueda ser la oportunidad, ¿no? Déjame, gracias y lo mejor para el viernes, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a vos. ¡Gracias!